Hoy les vamos a contar la historia de una zanahoria. Había una vez un abuelito que fue a sembrar una zanahoria chiquitita, muy chiquitita, y le dijo, crece, crece pequeña zanahoria, crece dulce, crece fuerte. Y la zanahoria creció dulce, creció fuerte, creció grande, creció enorme, hasta que un día el viejecito fue a arrancar la zanahoria. Cuando llegó a arrancar la zanahoria, aló y aló la zanahoria con todas sus fuerzas, pero no la pudo arrancar, así que llamó a la abuelita para que le ayudara. Cuando llegó la abuelita a ayudarle, ella jaló de la cintura al abuelito, y el abuelito jaló con todas sus fuerzas la zanahoria, y entre los dos jalaron y jalaron una y otra vez, pero no pudieron arrancar. Así que la abuelita llamó a la nieta para que ella también les ayudara. Cuando llegó la nieta, ella jaló de la cintura a la abuelita, la abuelita aló al abuelito, el abuelito aló la zanahoria, y entre los tres alaron y alaron con todas sus fuerzas, una y otra vez, pero no pudieron arrancar la zanahoria. Entonces la niña llamó al perro negro para que él también les ayudara. Cuando llegó el perro negro, él jaló de la cintura a la nieta, la nieta a la abuelita, la abuelita al abuelito, y el abuelito la zanahoria. Y entre los cuatro, con todas sus fuerzas, alaron y alaron, una y otra vez, pero no pudieron arrancar la zanahoria. Entonces el perro llamó al gato blanco. Cuando llegó el gato blanco, él jaló de la cola al perro negro, el perro negro a la niña, la niña jaló a la abuelita, la abuelita al abuelito, y el abuelito jaló la zanahoria. Y entre los cinco, jalaron y jalaron con todas sus fuerzas, una y otra vez, pero no pudieron arrancar la zanahoria. Así que el gato blanco llamó al ratoncito, y el ratoncito llegó también a ayudar. El ratón jaló al gato blanco, el gato blanco al perro negro. El perro negro jaló a la nieta, la nieta a la abuelita, la abuelita al abuelito, el abuelito la zanahoria, y entre todos, calaron y jalaron, una y otra vez, con todas sus fuerzas, y hasta que por fin, arrancaron la zanahoria, y se caen todos. Y el abuelo cayó encima de la abuela, la abuela cayó encima de la nieta, la nieta encima del perro negro, el perro negro encima del gato blanco, el gato blanco encima del ratón, y sobre todos ellos cayó la zanahoria gigante, y los conejos y el pajarito se reían mucho al verlos caer. Pero no se asusten, ninguno se lastimó, y qué maravilla, con esa zanahoria tan gigante, que con ella hicieron un delicioso pastel, una rica y suculenta sopa, una ensalada, una torta, un postre y un flan, y compartieron con el perro negro, con el gato blanco, con el ratoncito, en agradecimiento, porque entre todos ellos y con toda su fuerza, ayudaron a arrancar la zanahoria. Y flin, flirinflan, flirinflete, flirinflon, este cuento terminó.